Al cumplir los 18 años, la heredera al trono ha demostrado ser consciente de sus responsabilidades. Desde que cumplió su mayoría de edad, la princesa Leonor, 18 años, comenzó su camino formal y público como heredera al trono. La hija de los reyes de España está en la mira de muchos quienes no pierden la oportunidad de evaluar su comportamiento y hacer algunas reflexiones de las orientaciones que debe tomar de ahora en adelante ante tal compromiso. Un artículo del portal Mujer hoy planteó las posibles lecciones que debería aprender con base en lo expuesto por la escritora Cristina Morató a través de su más reciente libro, Reinas de Leyenda. La publicación habla de las historias de grandes reinas que marcaron un antes y un después con sus reinados tras hacerle frente a varios desafíos, entre estos, gobernar en un mundo liderado por hombres. En una entrevista que sostuvo el medio de comunicación con la escritora, conversaron sobre los aspectos que tuvieron en común todas estas mujeres y sobre los retos que tendrá la princesa Leonor en un futuro. Son Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande, la Emperatriz Ixí y Carlota, Emperatriz de México, las citadas en el libro. En la entrevista Cristina Morató destacó que todas ellas vivieron varios atropellos, una infancia desdichada y una adolescencia como princesas o grandes duquesas marcada por el exilio, el cautiverio, la crueldad de sus esposos e, incluso, de sus suegras, pero que transformaron este escenario a su favor al convertirse en mujeres muy amadas por sus pueblos. Las cinco se ganaron el corazón de la gente, reconoció. En cuanto a la enseñanza que podía tomar Leonor de todas ellas, destacó el centrarse en empatizar con el pueblo español con firmes principios y valores, sorteando las dificultades con estrategia, apelando siempre a la inteligencia. La inteligencia y la inteligencia.